Querido amigo, tú que estás desesperado, escucha bien lo que te quiero compartir Tus ilusiones han caído por los suelos y muchas veces sientes ganas de morir Hace ya tiempo que Jesús en el Calvario, todas tus culpas y tristezas se llevó No te preocupes si la carga es muy pesada, recuerda que nadie te ama como Dios Yo así vivía, perdido en ese mundo, pero Jesucristo a mi lado llegó Borrando todo lo malo que había hecho y del pecado también me libertó Hace ya tiempo que Jesús en el Calvario, todas tus culpas y tristezas se llevó No te preocupes si la carga es muy pesada, recuerda que nadie te ama como Dios Yo así vivía, perdido en ese mundo, pero Jesucristo a mi lado llegó Borrando todo lo malo que había hecho y del pecado también me libertó Yo así vivía, perdido en ese mundo, yo así vivía, perdido en ese mundo, yo así vivía, perdido en ese mundo, pero Jesucristo a mi lado llegó Borrando todo lo malo que había hecho y del pecado también me libertó